Bueno, ahora tenemos en línea a otro amigo de la casa, Juan Bataleve, que es director académico del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, o secretario académico. Juan, Nico, Yacodín de Comedios, buen día, gracias por atenderme. Buen día, Nicolás, gracias a vos por llamarme. ¿Todo en orden? Sí, por suerte sí. Bueno, ¿es director académico o secretario académico? Es indistinto, es lo mismo. Ah, mirá. Lo que más te gusta. Es una vieja tradición, es una vieja tradición del CARI, que el, digamos, en el CARI no hay ministro, y los directores ejecutivos, tanto el de coordinación como el académico, sus secretarios en función de que el CARI tradicional, pero con la casillería, entonces las funciones ejecutivas las tienen los secretarios. Ahí va, ahí va. Ves que no era tal lo mismo. Gracias. El poder no ser director ejecutivo, pero la tradición impone, secretario académico. Excelente. Entonces me quedo con la tradición. Che, Juan, hay medio que te cortás de ratitos, así que espero que podamos entenderte. Ayer tuvieron un día movido ahí en el CARI porque hubo, ¿qué fue propiamente? Un debate, una suerte de encuentro entre los referentes en política exterior de los principales candidatos. Así es. Una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Flaxo y el CARI, tomaron los temas que quedaron afuera del debate presidencial y trajeron en vez de a los candidatos presidenciales a los principales referentes. Ninguno de los que estuvo ayer o de los que se presentaron en los otros debates son ministros per se, pero son los referentes, son los que nos están encargados de hablar de esos tópicos. En el caso de la libertad avanza, Diana Mondino, que es candidata a diputada, pero que aparece como la potencial canciller de mi ley. Sí, abiertamente, en ese caso abiertamente, sí. Y uno puede asumir de que Pinedo, por su aplomo y por la gravitancia que tiene en el entorno de Patricia Bullrich, posiblemente lo sea también, o sea, alguien... Nació para ser canciller Pinedo, así que es probable que sí, tal cual. Exactamente, lo vimos en el traspaso del mandato anterior donde se ocupó dignamente sobre la presidencia más exitosa del país. Totalmente, totalmente. Sí, Gustavo Martínez Paldiani, que juega un doble rol raro, que es el de, al mismo tiempo que es embajador en Suiza, se presenta como principal referente. O sea que le estamos pagando como embajador en Suiza mientras él hace campaña por su referente acá. Exactamente, es un muy buen ejemplo de lo que Diana Mondino suele hablar, bueno, toda la libertad avanza y también Patricia Bullrich de lo que es el déficit público. Claro. ¿En qué momento vos estás hablando? ¿Con un candidato a ser canciller o con un embajador? Absolutamente. Pero fue muy interesante, fue, digamos, una persona que tiene 30 años de experiencia diplomática y que fue el que le puso sal al debate. Vi, leí la crónica de Natalia Neviz Kikiad y deja clarísimo eso, ella lo da por ganador en el debate. Ella lo da por ganador en el debate y también lo que te demuestra, digamos, las coincidencias en este momento de lo que vendría a ser la oposición, ¿no? Porque los dos coincidieron, o sea, básicamente el éxito de Martí Vaz Pandiani fue criticar toda la política exterior del kirchnerismo. Con lo cual vos te preguntás cuál es el típico, claro. Claro, y el error de los otros es dejarlo hacer tal cosa, porque ellos tienen que criticarla, no él. Exactamente, o sea, que ese fue el gran éxito, pero ciertamente que es una persona muy locuada, muy capaz, realmente debe ser un excelente embajador en términos de defender los intereses nacionales. Y Mondino, que obviamente se llevó a la peor parte, si vos lo mirabas, pues tuvo que salir a tratar de manejar con mucha altura, con mucha prudencia, justamente las declaraciones, no de ella, sino de lo que se supone puede llegar a ser el entorno decisional de la libertad de Avanza. Y obviamente, de vuelta, si vos lo mirás, vos pones a Pinedo, Pinedo lo que demostró fue un aplomo muy interesante desde el punto de vista de cómo manejó la cuestión. Pero si esto es ganadores y perdedores, bueno, ganó Pandiani, pero ganó, te repito, a base de criticar el kirchnerismo. Sí, totalmente. Y una cosa que no abonamos mucho desde acá, que es tomar los debates o estos encuentros como algo puramente lúdico, donde termina ganando, no precisamente el que tenga las mejores ideas. Bueno, poder expresar las ideas y espadearlas desde la argumentación es importante, pero no es todo un relato y nada más, ¿no? No, y podemos, se puede decir que fue una contribución súper importante. Esta es una decisión, fíjate, ¿no? Cambios de época. Tanto en el CARI, como en Flaxo, como en la OEI, podemos hablar de un nuevo liderazgo, un liderazgo mucho más joven, que va a continuar las tradiciones de estas tres instituciones, pero un liderazgo ciertamente más joven, y que el peso de esas instituciones logró que todos los referentes dijeran, sí, tenemos, no que, o sea, tenemos que debatir, pero debatir en el sentido del diálogo, y lo que se logró ayer es que conociéramos claramente las posiciones de estas, de estas, de estas personas en materia de Policía Exterior, de Ciencia y Tecnología. Y eso, eso es, Bata, lo que yo tengo que preguntarle a un director académico, secretario académico del CARI, ¿no es cierto? Más o menos, ¿qué te quedó claro que es el eje fundamental de cada uno? A ver, el eje fundamental vamos a tomar la palabra de todos a lo que, a lo que dijeron, después tenemos que pensar de que hay dos que están en coalición y uno que no, pero la clave, la palabra clave, lo que están todos, tienen todos en clave, que la política exterior tiene que cumplir en el corto plazo dos cuestiones. La primera, lidiar con las cuestiones de la deuda. Por eso, no es un dato menor que la libertad de danza haya decidido poner a un economista, y es que es, definitivamente, a un economista en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde Rodolfo Terráneo que se viene proponiendo eso, ¿no? Vos tenés, vos tuviste grandes cancilleres que fueron economistas, empezando por Adalberto Rodríguez Llama, siguiendo por Guido Di Tela, Cavallo, todos han sido grandes cancilleres, todos con la conciencia de la inserción económica del país. Todos hablaron de desarrollo. Mondino hizo algo muy distinto, que ha pasado bajo la, digamos, la línea de los comentarios, pero hizo algo extremadamente distinto comparativamente con los otros dos candidatos en el Atlántico Sur. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Se decía que Mondino, a diferencia de la antigua Pandiani y de Pinedo, habló del entorno de seguridad en el Atlántico Sur, habló del Atlántico Sur, hizo una referencia rara, rara avis, se diría, habló de la necesidad de tener una presencia más activa por parte del Estado en el Atlántico Sur, de la Armada, etcétera, rara, rara avis, ninguno de los otros dos, porque la seguridad internacional la tomaron por el lado de Hamas, de la guerra de Ucrania, pero fíjate vos que Mondino está empezando a tomar una línea discursiva más vinculada también a lo que no es su expertise, que tiene que ver con la seguridad internacional y demás. Así que en ese sentido pasó desapercibido, pero no es un... Que también tiene que ver con la economía, ¿estamos hablando de eso? ¿Son los recursos hictícolas? ¿Es eso? Exacto, no solamente eso, sino cómo los protegemos. Por eso, es como evitamos que nos lo sigan robando, claro. Exacto, lo puso en la agenda de la política exterior. Así que yo creo que eso fue un acierto que pasó desapercibido, pero no es un dato menor. Ok. No es un dato menor en este orden. ¿Pudo, Juan, explicar si propone un gobierno sin relaciones con ciertos países que yo creo que son importantes? En todo caso, ¿pudo explicarlo ella? Y decime vos si es posible tener una no política exterior respecto de, no sé, Brasil o China. Dos cuestiones que son importantes. Todo el centro, los ataques, digamos. De vuelta, uso la palabra coloquial, ¿no? Los ataques. Sí, sí, está bien. O las chistanas que recibió Diana Mondino tienen que ver con, bueno, no vamos a comerciar con China, no vamos a comerciar con Brasil. Así que gran parte de su... De vuelta, gran parte de su alojusión tiene que ver en decir, mirá, no es que no vamos a tener relaciones con China, no vamos a tener relaciones con Brasil. Lo que hay que dejar es que los privados tengan las relaciones comerciales con los Brasil. Nosotros abriremos mercados, haremos el marco, etc. Así que lo dejó por enésima vez claro de que no es que no vamos a tener relaciones con China, no es que no vamos a tener relaciones con Brasil, no es que no vamos a romper con el Mercosur. Pero bueno, también ahí, de vuelta, la realidad discursiva, la realidad discursiva de Matías Pandiani, de Pineda... Claro, bueno, pero cortando los pedazos que quieran. Y hasta ahora, ¿qué tenemos? Que los privados pueden hacer lo que quieran, incluso con China y Brasil, pero que Argentina, ¿qué? No va a abrir nuevas negociaciones. ¿En qué consiste? No me pareció que dijera que pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran en el sentido del marco de la ley, el respeto... No, no, pero digo, no se van a meter a decirle, con China no negociás. Comercio, comercio, no. Lo que te está diciendo Mondino, que entiendo, es, mirá, armas a China no le vamos a comprar. Que también, por otro lado, es bastante razonable. Es algo que te está diciendo, Pinedo, armas con China no vamos a comprar. Pasa que lo dice más contundentemente Javier, claro. Ahora, te propongo que me ayudes a interpretar esto, dado que no pasan en el vacío las declaraciones. Acabamos de tener anuncio del ensanchamiento del swap chino, etc. ¿Esto no es un poco China garantizándose lazos de dependencia con un gobierno que eventualmente dijo no quiere tener relaciones con ella? ¿Y el oficialismo actual sirviendo para eso? ¿Dejándolo atado en un montón de cosas? Es clave. La estrategia del actual oficialismo es dejar el mayor número de condicionantes al gobierno que sea, e inclusive a ellos están dejando condicionantes. Ok, ok, ok. Esa sensación de que no parecieran verse ganadores, por lo tanto, si los platos rotos los pague otro, algo muy argentino, muy pagadío, ¿no? Así es. Bueno, por eso es parte de nuestra lamentable cultura política en general. Digamos, eso lo tenés y eso lo va a forzar, lo va a chocar a la nueva administración, sea la que sea, a lidiar con los problemas de la realidad estructural. Totalmente. También, por otro lado, lo que sabemos es que, sea quien sea el presidente, el ajuste lo... Voy a usar palabra de Miriam Bregman, el ajuste lo va a pagar la gente, todo lo vamos a pagar. Claro. Eso lo tenemos todos, todos claros. Y bueno... Ese es el gran desafío de la Argentina. Tal vez nos animamos a producir un cambio el domingo, pero vamos a tener que seguir votando todos los días durante mucho tiempo para sostenerlo al cambio, ¿no? Vamos, exactamente, exactamente. Ahora, el gran debate, que creo que es un punto que perdió, que se perdió en la discusión política, pero esto ya, hablo más como ciudadano, si me permitís, no como analista de política internacional, más como ciudadano es, digamos, hay una oportunidad gravísima que se perdió juntos por el cambio, por lo menos en la campaña, lo puedo entender en la lógica de la campaña, que es garantizarle, garantizar un mínimo de gobernabilidad a la República Argentina. Por lo menos, sin ellos, vos no tenés gobernabilidad. Se están portando igual que el peronismo, Juan, y se los he preguntado, porque en definitiva parecen amenazar a un eventual gobierno no propio, igual que el peronismo amenaza a gobiernos de la actual oposición. No es sano, porque representan el cambio y ellos van a ser agentes fundamentales en el cambio. Sí, pero no tienen respuesta a eso, se lo tenés que repreguntar tres veces para que más o menos te digan, bueno, bueno, si son razonables las medidas, vamos a acompañar. Como ciudadano, como ciudadano, te digo que sí que es una oportunidad perdida para fortalecer, para fortalecer justamente el cambio y para capitalizar ellos una idea de, por ejemplo, de corte de boleta, ¿no? Claro. El mayor corte de boleta a favor de diputados, a favor de senadores, de puntos por el cambio, bueno, esa es una oportunidad perdida, tal vez, y que se puede poner peor si Patricia Bullrich llega a pasar al balotar. Uf, ya lo creo. Ahí vas a tener un tema discursivo y una pelea por el precio mayor que en definitiva nos complica. Porque lo otro aceleraría, movería el tamiz así más rápido, ¿no? Porque se vería juntos obligado más o menos a decir a quién de los dos votaría. Sí, y en todo caso, ¿cómo van a garantizar la doblezabilidad? Claro, claramente. Yo creo que esa es la gran fortaleza de Juntos por el cambio de cara al futuro. Sí, sí. De cara a que la gente, a ver, si hay una posibilidad de capitalizar para la gente el cambio que los dos grupos representan, va a pasar por la gobernabilidad. Entonces, pecharse por eso me parece malo para la gente. A eso voy. Puede ser muy bueno para el político, malo para la gente. Me consuela un poco, en esta línea que vos propusiste, pensar que esto es un movimiento de campaña. Lo que pasa es que en campaña se dicen cosas de las que es muy difícil volver después. Bueno, a menos que todos hagan tripa al corazón y después vuelvan, que por ahí suele... Sí, 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 y que esa va a ser la clave. Incluso nosotros como periodistas no estar ahí haciéndole acordar. ¿Pero te acordás, Javier, lo que dijo de vos, Patricia? Porque vamos a armar un quilombo que no... ¿Viste? Eso va a ser... Eso va a ser, va a pasar, ciertamente que va a pasar con el actual oficialismo, que va a utilizar las mismas triquiñuelas que se usaron para recordar lo que más se decía. Él acaba por lo que más se decía. Pero bueno, eso es parte del movimiento de campaña. Así es. Así que eso es lo que uno podría decir. Juan, y me quedo sin programa, pero te exprimo un segundo más. ¿Pudo explicar, Diana Mondino, cómo vienen dominando las agendas, eh? Pero ¿pudo explicar, Diana Mondino, la posición sobre Malvinas? Porque también debe haber sido apedreada por eso. Fue apedreada por eso, pudo explicarla. Y va a seguir apedreada por eso en este contexto de campaña. Pero creo que es sólida, tiene alrededor un núcleo de personas que la deben haber aconsejado qué decir y qué no decir para tratar de corregir el error. El arco argumentativo. Pero que la van a seguir apedreando, la van a seguir apedreando, diga lo que diga, y la van a seguir pergiversando, diga lo que diga, como le pasaría a cualquier potencial, no sólo aspirante a la cancillería, que está en una contienda electoral, sino también a una candidata a disputa. Sí, y a cualquier nuevo, ¿no es cierto? Y a cualquier nuevo, con lo cual eso lo estamos viendo mucho. Juan, te agradezco un montonazo por la charla. Por favor, un gran abrazo. Abrazo grandote. Es Juan Bataleme, que es secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI.